Vamos a iniciar una campaña de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a partir del 7 de noviembre. Sin embargo, todos estos viernes vamos a ir dando explicaciones educativas a favor de la población para que tome conciencia. Hemos conseguido todo el material de manera totalmente gratuita. Vamos a dirigirla a una detección precoz de diabetes y enfermedades crónicas como sea la hipertensión y la obesidad. La diabetes es causada por el aumento de azúcar en sangre, el cual puede producir varias complicaciones que van a afectar al paciente y en este caso a las familias, como ser complicaciones de la vista, complicaciones renales y a su vez baja la autoestima de los pacientes. Actualmente, gracias al municipio, vamos a hacer un control general en toda la población de Yacuiba para que esto llegue al conocimiento y educación familiar. Pero la diabetes se controla. Yo invito a la población de Yacuiba, invito a que los presidentes del barrio cumplan con su función y indiquen a todos los vecinos que acudan para que esta campaña de solidaridad, de prevención y control temprana de diabetes no tengamos que lamentarla después. Muchas personas que sufren esta enfermedad es a causa de que han tenido una alimentación inadecuada posteriormente. El hecho de que hayan consumido alimentos de fácil preparación como ser la comida chatarra, las pizzas, las hamburguesas y no hayan incluido en su dieta a temprana edad, como es el consumo de frutas y verduras, ha llevado a toda esta consecuencia de que nosotros posteriormente tengamos esta enfermedad.